Mahon Orá, tu casa en Israel Te apuesto a que le quitaré la capa más rápido que tú Se ocultó el sol tras una nube y el viento comenzó a soplar y soplar Sopló y sopló hasta convertirse casi en un ciclón Pero cuanto más soplaba, tanto más se envolvía aquel hombre en su abrigo Por fin el viento se calmó y se dio su paso al sol Quien salió de detrás de la nube y sonrió benignamente al anciano Brindándole calidez No pasó mucho tiempo hasta que aquel hombre, acalorado por la tibieza del sol Se quitó la capa El sol demostró entonces al viento que la suavidad y la amistad Son más poderosas que la furia y la fuerza O sea, ¿quién triunfó más? El sol, la calidez, la bondad, la misericordia Eso hace e influye más en el mundo y hace un mundo mejor Majón Ora, tu casa en Israel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!